Horóscopo de cáncer para hoy, martes, 15 de octubre de 2024. Los viajes favorecerán mucho a tu actividad profesional, puedes encontrar oportunidades para tu negocio que no existen en el ámbito en el que te sueles mover. Aunque no paras de trabajar ni un solo instante, parece que no avanzas y el montón no disminuye. Puede que haya llegado el momento de buscar ayuda externa. No sigas perdiendo el tiempo tratando de formar a una persona que una vez tras otra no escucha lo que le dices. En el amor, se abren puertas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.